Música El San Pio V de Valencia tiene una sección destinada a los pintores valencianos, donde se encuentra la obra y el monstruo polífero que vamos a estudiar. Es obra del pintor y escultor Fernando Cabrera Cantó, nacido en 1866 en Alcor, ciudad de emprendedores que siempre ha formado una sociedad intelectual en múltiples ramas de saber. Este de este personaje fue nombrado hijo preveniente de Alcor, hijo adoptivo de Alicante e hijo pecado de la provincia. La edición en 1937. Tuvo como maestro a Lorenzo Casanova, que fue con discípulos de Joaquín Sedolla, cuando estudiaba en San Carlos de Valencia. Continuó sus estudios en la Academia de San Fernando de Madrid y posteriormente en Roma, con becas de la Diputación de Alicante. Sus comienzos, su pintura ofrece un contenido social basado en un argumento naturalista, recreándose más tarde en el costumbrismo realista y, como destacado, retratista. La literatura creación en temas de paisaje con belleza de color refleja su amor por la naturaleza. En 1888 empieza a pintar murales con los centros alcollanos de Santa María, San Jordi, San Agustín, San Mauro y San Francisco. Colaboró en la decoración de la Casa Modernista Alcollana, la Casa del Pau, donde instaló su estudio. Hermano Soporífero, lo donó su autor al Museo de Bellas Artes de Valencia en 1932. Se encuentra la segunda planta del ejército activo. Pasamos por realerías reflejas de arte y de gloria. Es una pintura de gloria con medidas de 102 por 80 centímetros. Es un retrato de personajes religiosos, con un tema original. El cuadro es una cariñosa crítica a las largas homilías que durante las misas se pronunciaban desde el púlpito, hábito hoy modificado por la megafonía. Este cuadro de cuidada composición, con elevada intensidad de color, es una muestra de luminismo que se adoptó en Valencia a finales del siglo XIX y principios del XX, que se relacionaba con la intensidad de luz del cielo mediterráneo. Los luministas plasman la realidad aplicando los pigmentos con pinceladas en elevadas masas para conseguir contrastes entre luces y sombras. Con ello dotan los cuadros de una atmósfera tranquila. Los personajes son religiosos de avanzada edad. El artista logró un tratamiento técnico en los rostros que ofrece una expresión real, relajada y beatífica, de entrega al sueño, de lo cual se podría deducir que Cabrera Cantó tomó la idea de la vida real, cuando el simón era realmente aburrido o demasiado largo. Podría ser también el momento de formolencia de una comida copiosa, y lo más posible, una travesura del pintor. Los plérigos van revestidos de elegantes ornamentos en color rojo. Resalta y geligera la cara de color mediante el blanco central de las grandes mangas del alba, bajo la casulla que la dignidad ocupa en el centro del cuadro. Los rostros son realistas, presentan a los protagonistas enjuntos y delgados, con las rugas de la edad, y se manifiestan las venas frontales. Muy conseguido el retrato de perfil. Per izquierda. Las manos del clérigo, situada derecha al cuadro, la fina apoyada sobre los bar del sillón, son de una persona con agotamientos en las flancias, lo que corresponde a una enfermedad alpílica. La lograda pared del fondo, da la risa a fin de estar separada hacia atrás de las imágenes centrales. Por la declaración, con pinturas grandes, molduras y cuadros, se deduce que era iglesia o catedral principal de importancia por su buco. ¡Suscríbete al canal!